Us, 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 es, es, eso, eso, ahora, ahora, ahora Como libertadores de Caruapata, con el amor que se merece nuestro pueblo angamericano Us, 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 us Caipanilla amqabuchcandi vidalia solteran la solcorúa ¡Adiós! ¡Feliz, Wincen! ¡Mi amor y cariño para nuestro pueblo honda-americana! En este momento se presentan ¡Como guardarán presente! ¡Contadores de Cargurapa, como siempre! Para, para, para. Para, para, para. 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 Así se presentan nuestras familias de Tarotata. Tarotata Muchas gracias Gracias Marco Musical ¿Hay demás? Gracias Gracias Gracias, libertadores de Carhuapata. Rápidamente, señores, por favor, asociación cultural.